separe, corresponde. Estás tan linda, Florencia Infante. Estás hermosa. Estás preciosa. Muchas gracias. Estás flaca. Tengo a mi coach cuidándome la espalda. Estás flaquita. Te lo estaba diciendo, pero te repito, estás radiante. Sí, radiante. Muchas gracias. No, la verdad es que el año pasado, ya ahora el 28 de octubre, hace un año, estaba, después de haber tenido dos hijos, como a muchas mujeres, me costó un montón recuperar mi cuerpo, que se parece bastante a este que tengo ahora. Yo engordé, no engordé tanto con los embarazos, pero sí engordé un montón después en toda la parte de la lactancia, no dormía. Y bueno, bajé 20 kilos, que eran los 20 kilos que me habían quedado de nada, de ser mamá muy seguidito. Y los hice a conciencia y hace un año que voy a nutricionista. Claro, no fue que te viene un arranque que quiero adelgazar. No, no. Fue un proceso que fuiste teniendo. Y eso es lo que decía Lu cuando llegó Florencia. Y le dijo, Florencia, qué linda que estás, bajé 20 kilos. No, no. No es solamente porque bajaste los kilos. Porque vos podés estar hermosa y tener 20 kilos encima, como de ellos. Ah, sí, sí, sí. No, tiene que ver con que yo me reencontré con mi cuerpo, con mi ropero, con mi ropa que no me podía poner, porque no me sentía cómoda. Ahora, te veíamos en las previas en carnaval con la pancita, cuando hacíamos el móvil de Telemundo, y que saltabas y bailabas y te movías. Hasta los ocho meses y media. Impresionante. Porque de eso hablo un poco ahora en intensidad, en el unipersonal. Hablo un poco de eso porque con Manuel, con mi primer hijo, tuve como más ese romanticismo de la primera panza y todo, pero como creo que la mayoría de las mujeres, lamentablemente, transité por toda esa incertidumbre de que, de repente, vos como mujer, en los medios de comunicación y en cualquier lugar, lográs tener el trabajo que querés, vivir de lo que te gusta, y de repente quedás embarazada y tenés miedo de desaparecer. Claro. Porque, está, el mundo va muy rápido y vos cuando tenés un hijo tenés que parar y tenés que dedicarle un tiempo a esa criatura. Eso no solamente pasa en los medios de comunicación, pasa con todo. No, pasa en todo. Porque después está, bueno, está, pero es mamá y quedó como por fuera. Claro, y bueno, ¿y vos quién eras y qué hacías? Bueno, yo por suerte tuve embarazos saludables y a los tres meses ya me pude reintegrar, pero imagínate que tengas un embarazo complicado, es más tiempo que te tenés que ir. El mundo va muy rápido, todo sigue, y yo con Alfonsina, que como venía bien, dije, no, yo estoy bien y voy a seguir hasta el último minuto y hacemos chistes con eso de que casi la tengo en el talado de Flor de Madoña, pero es verdad. Los que son carnavaleros saben, bueno, Martín estuvo presente hasta los ocho meses y medio. Qué brutal. Y a los 28 días de Alfonsina con Cirano ya habíamos ganado, actuamos en el Teatro Jun de Fray Ventos y yo fui. Qué brutal. 28 días. Increíble. Flor, creo que no hay otro título para tu unipersonal que sea ese mismo, intensidad. Te quiero mirar, Martín, te quiero mirar en televisión, no puedo. Tengo que mirar para adelante. Tu vida es muy intensa. Es todo mentira. Tu vida sin lugar a dudas fue muy intensa. Yo que te conozco hace un montón de años, lo vivís con una intensidad increíble, ¿no? Sí, pero estuvo buenísimo porque los iranos también lo entendían. Yo les dije, yo estoy embarazada, no estoy enferma, tengo un embarazo saludable, nunca un embarazo es igual a otro, pero yo les dije, el día que yo me sienta mal, yo se lo voy a decir y creo que un solo día me pasó de que me dolió un poquito ahí la asiática en un tablado, no me acuerdo del tablado, pero estábamos yendo de ahí para el llano, o sea, era de una punta a la otra, de Lezica ahí. ¿Cómo se llama el de Lezica, Martín? Que es un escenario divino. Sí, el de Lezica. El escenario de Lezica. Hablado de Lezica. Hablado de Lezica, que tiene un escenario con telón y todo precioso. Y bueno, de ahí me fui para la española, que me dieron un poquito ahí de tranquilidad. Ah, pero era porque estaba... El monte de la francesa. El monte de la francesa. El monte de la francesa. Hablando de nacimiento, hablando de niños, te voy a interrumpir un cachito porque tenemos que ir al móvil nuevamente porque tenemos a los niños paraguayos, también hay uruguayos de la Escuela Solar de Artigas que nos están visitando acá en Montevideo. Están a punto de irse y queremos hablar un poquito con ellos. Estamos contigo, Bella. Lezica.